Largaron el premio depuradora. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Batlucio, con ventaja sobre el 1 Mirador Pampa. La tercera ubicación por fuera para el 6 Euro Diesel. Por dentro quedó el 5 Feliz Ride. Abierto viene corriendo el 7 Azorado Top y cierra la marcha el 8 Villero Dream. Descontado los primeros metros de la prueba, van a enfrentar el poste que demarca los 1.000 metros en la punta el 3 Batlucio con Rodrigo Kunz. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 Azorado Top, 25, 10 los 400 iniciales. La tercera ubicación por dentro para el número 1 Mirador Pampa. Abierto corre el 6 Euro Diesel que precede por medio cuerpo al 5 Feliz Ride. Más abierto viene descontando terreno el 8 Villero Dream. Enfrenta a la señal de embarcatoria de los 700 metros siempre el encaretado. El número 3 Batlucio con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7. Azorado Top, la tercera ubicación a media cancha el 6 Euro Diesel. Ya están en la recta final, 550 metros para el disco. Siempre como puntero el 3 Batlucio en su búsqueda. Abierto viene el número 6 Euro Diesel. La tercera ubicación por dentro para el 7 Azorado Top. Abierto en larga carga el 8 Villero Dream. Enfrenta a los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia de lucha. Y abierto el 6 Euro Diesel. Domina el 3 Batlucio. Descuenta terreno en tercera línea el 8 Villero Dream. Más abierto corre el 5 Feliz Ride. Último 120 para el disco. El 6 Euro Diesel se desprende con ventaja sobre el 8 Villero Dream. Pocos metros. Se impone el 6 Euro Diesel. Cuerpo de ventaja sobre el 8 Villero Dream. Y cruzaron el disco.